Música Abrazado a un árbol seco del patio central Repite su propio nombre no para de llorar Hace 11 años ingresó en una fundación social Y de sus padres sólo sabía Que es mejor no hablar que haces tú en el mundo pequeño Y yo sólo te dar Es más un viernes día a la noche para llorar No toca más impatiópa que quiere usted más Y este se ha traducido que es por caridad Y este se ha traducido que es por caridad Y este se ha traducido que es por caridad Sueña alegre en un futuro que anhela ver crisis Y este se ha traducido que es por caridad Y este se ha traducido que es por caridad Y este se ha traducido que es por caridad Y este se ha traducido que es por caridad Sueñes más pequeño Música 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 Música